10 consejos prácticos para mantener la limpieza de tu restaurante. 1. Lava constantemente tus manos en especial para preparar los alimentos o al iniciar o cambiar de tarea. 2. Compra los productos en lugares o proveedores confiables. 3. Cubre tu cabello con una malla y gorra para trabajar con alimentos. 4. No permitas el ingreso de ningún animal a tu restaurante. 5. Capacita a tu personal para que siga estos consejos y conserve el buen aseo personal. 6. Barre constantemente, limpia y desinfecta las áreas de trabajo. 7. Separa los productos de limpieza para evitar que estos contaminen los alimentos. 8. Cubre tus alimentos de los mosquitos. 9. Recuerda que notificaremos cuando se realizarán las fumigaciones para prevenir plagas en tu zona. 10. Coloca la basura en las fundas correctas y sácalos el día de recolección. 10. No olvides que cumpliendo estos 10 consejos aseguras tu clientela y la confianza de tu restaurante. 11. Garantiza tu salud y la de todos. 11. Garantiza tu salud y la de todos. Música Me etiquetamos siempre con el producto de la fecha y iniciar es mirada Ni se les da king etiquetado si? Exacto Y obviamente está marronado, más viejo, más viejo, más viejo atrás ¡Vaya! Adiós 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 ¿Son auditores? No, son auditores Es que puedes ir a que me veo con esto Ya Sí Gracias, la vena salvadora ¿Se lo quieren para aquí? A cada cierto momento le toman la temperatura Bueno, medimos la temperatura de esto dos veces al día De la mesa caliente y de la mesa freya Y ya Y esto de aquí se cierra normalmente Para que no tenga el frío Pero la temperatura de ahí es En realidad eso de acá es menos Porque O sea, como te explico La idea de eso es que enfríe tanto que Que uno pueda tener el resto abierto No importa que esté abierto Las líneas de aquí que no pueden estar sobrepasadas Los productos para que Porque hasta aquí se supone que enfría exactamente Ah Entonces hasta aquí toda la temperatura está igual Lo que está arriba de eso ya no está igual Claro, porque aquí si puedes ver también Como hielito Si me gusta Toda la parte que está arriba No vale Porque no hay como poner arriba En los caras todos esos cebollitos que se quedan Hay que quitarles y botarles y ponerle un cambro nuevo Si No hay que dejar nada No hay que ir Y no hay que ir No hay que ir Dispensador de desinfectante Y el horno se acabará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 hay un pájaro también está que quiere salir está acá no ya se fue ya no ya se fue estaba un pájaro allá pero ya salió sí ya se fue en paz ya vamos ya volvemos gracias salió un pájaro estaba ya no